Ayer se confirmó lo que ya era oficioso y ahora es oficial, que Daniel Ricciardo corrió su última carrera en Singapur y que Liam Lawson, el piloto neozelandés que ya disputó cinco carreritas el año pasado, estará con el equipo RB a partir de Austin. Pero hay una cosa que se está dando por hecha, pero que no se ha dicho en ningún sitio. Es decir, todos sabíamos, todos veíamos venir que la carrera de Ricciardo en Singapur iba a ser la última, por todos los homenajes, por todas las historias, tal, tal, y todos sabíamos y dábamos por hecho que después de las buenas carreras que hizo Liam Lawson sustituyendo a Ricciardo el año pasado en Zambor por la lesión de muñeca, que seguramente iba a ser el sustituto. Pero hay un truco, ¿vale? Hay un truquito y no se está comentando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a este canal. Recordad suscribiros al canal si os gusta lo que hago y que ahora también podéis uniros y tener una serie de ventajas que tenéis en un vídeo anterior. Vamos a hablar de Liam Lawson. Vamos a hablar primero de la despedida de Ricciardo. Creo que es momento, ahora ya que es oficial, de quedarnos a gusto diciendo que no está a la altura de un piloto como Daniel Ricciardo y de lo que ha hecho, ya no solo por la Fórmula 1, sino por la propia Red Bull. Recordemos que Ricciardo, en la etapa de menos rendimiento de la Red Bull moderna, digamos, entre 2014, 2015, 2016, fue uno de los que más tiró del carro para que ese equipo siguiera teniendo resultados decentes, rascando incluso victorias, ¿no? Entonces, es verdad que luego llegó Verstappen y pasó todo lo que pasó, pero me parece que la manera de Red Bull de sacar a Ricciardo de la Fórmula 1 no ha sido la correcta. Todos sabíamos que iba a pasar, todos sabíamos que teníamos que pasar, incluso todos podíamos estar de acuerdo con que tenía que pasar, pero no así. Creo que Ricciardo se me decía. Si no, al menos acabar la temporada, haberle avisado de manera oficial antes de Singapur que era su última carrera y haberle hecho una ceremonia a su altura, una despedida, un algo oficial, algo que hubiera permitido a los aficionados incluso estar mentalizados de que era la última carrera de un piloto que ha estado los últimos 13 años en la parrilla de Fórmula 1 y que nos ha dejado momentos brillantes y que ha sido, sobre todo, un tío que, más allá de lo que ha hecho dentro de pista, que ha sido muy bueno, quitando estos últimos años, ha sido un tío muy importante fuera de la pista y quizá uno de los mayores argumentos por los cuales la Fórmula 1 ha triunfado en Estados Unidos de la manera que ha triunfado en los últimos años y que Netflix, el show de Netflix, tenga el éxito que tiene. Pero, en fin, esta es mi opinión sobre el tema de Ricciardo. Solo espero que le vaya bien, solo espero que en su próximo reto le vaya genial, porque creo que se lo merece, es un buen piloto y que, nada, se ha despedido de la Fórmula 1, muchos pilotos se han despedido de él, en fin, ¿qué vamos a decir de Ricciardo? Que no haya dicho ya durante tantos años también haciendo vídeos aquí. Pero, la sorpresa viene con el anuncio y el cómo se anuncia el sustituto de Daniel Ricciardo, recordemos, Liam Lawson, piloto neocelandés, el año pasado, 5 carreras sustituyendo a Ricciardo y muy buen nivel, tan buen nivel, que muchos pensaban que ahora esté injusto no subirle en 2024 ya a Lawson, porque es verdad que solo fueron 5 carreras, pero en esas 5 carreras estuvo mejor seguramente que Ricciardo, o al menos estuvo muy parecido a su nivel, con mucha menos preparación, ¿no? Pero lo que han hecho con Daniel Ricciardo, no, perdón, con Liam Lawson, amigos, y aquí viene la fantasía, es confirmarlo para subir al coche desde Austin, para lo que queda de la temporada 2024. Remarco, para lo que queda de la temporada 2024. En ningún momento, en ninguna publicación, en ninguna declaración, se habla de la temporada 2025, ¿vale? Sé que el sentido común nos empuja a todos a decir, hombre, tiene sentido que sea para 2025 y que estas carreras sean de preparación. No hay ningún comunicado, ni de Fórmula 1, ni de RB, ni del propio Lawson, en el cual se diga más de 2024. Ninguno pone en 2025, y esto, amigos, pasa por muchas manos, esto es un mensaje controlado, aquí hay mucho dinero en juego, incluso a la hora de transmitir mensajes, esto tiene una intencionalidad de la que vamos a hablar ahora. Os voy a poner la web de RB, de Visa Cash App RB, donde, insisto, el titular es Liam Lawson conducirá para lo que queda de temporada 2024. Luego hay un vídeo en su Twitter de Liam Lawson diciendo, estoy contentísimo de correr a partir de Austin. En ningún sitio se menciona 2025. Vamos a leer si os parece un poco el comunicado, ¿vale? Visa Cash App RB, puede confirmar que Liam Lawson estará conduciendo para el equipo para lo que queda de temporada 2024. Corriendo con Yuki Shunoda a partir del gran premio del circuito a las Américas, el premio de Estados Unidos. La vida un poco de Liam Lawson, ha sido un piloto a reserva de Red Bull desde 2022, haciendo su debut en Zambor, tatatatatata. Laura y Mikis Aquí todo el mundo está muy contento Quiere dar las gracias a Daniel Ricciardo Vale, perfecto Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a Liam Él ya conoce bien el equipo Condujo para nosotros la temporada pasada Bajo increíbles circunstancias difíciles Y será una transición natural Estará bien verlo y estamos viendo para Aquí Estamos concentrados en Enfocar el final de la temporada juntos Nadie dice Liam Lawson 2025 será el piloto de Yuki Sonoda Y estas seis, el compañero de Yuki Sonoda Y estas seis carreras son para formarlo No, y esto Amigos, es muy inteligente Por parte de RB, ¿por qué? Porque recordemos que en F2 Ahora mismo está Isaac Hadyard Que es un piloto que ha hecho una muy buena Temporada, es un piloto que aunque las últimas Carreras de Fórmula 2 ha flojeado un poco más Y Bortoleto ha destacado más Se está jugando el campeonato de F2 Y Liam Lawson era el piloto reserva de RB Pero es verdad que cuando le subieron el año pasado No parecía que RB tuviera muchas esperanzas puestas en él Es decir Si ahora mismo a Liam Lawson Se le hubiera anunciado Anunciado como piloto para la recta final de 2024 Y 2025 A Isaac Hadyard le quedarían Cero razones, cero, eh Cero Para competir por el campeonato del mundo de Fórmula 2 Bueno, campeonato del mundo creo que no es En fin, ya sabéis, me sale la palabra Pero por el campeonato de Fórmula 2 ¿Por qué? Porque cuando tú ganas la Fórmula 2 No puedes volver a correr en Fórmula 2 Es decir Si Liam Lawson hubiera sido anunciado Para 2025 A Hadyard le convenía más Casi dejarse perder El... Dejarse perder no Ahora mismo va por detrás Pero no ganar el campeonato de F2 Y seguir al menos el año que viene En activo Y no detrás en el paddock Con los cascos Que a Lawson le ha funcionado Que estas cosas pueden funcionar Pero Creo que el anuncio de RB De decir Liam Lawson Para lo que queda de temporada 2024 Es una manera de Motivar A Hadyard A seguir haciéndolo bien en F2 Y a pelear por este campeonato Y es una manera de decirle a Lawson Liam Hadyard está ahí abajo O sea Para Liam Lawson Esto que a priori es un regalo ¿No? Es tomar 6 carreras en Fórmula 1 Puede ser un pequeño caramelo envenenado Porque tiene que hacerlo bien Lo suficientemente bien Como para Estar a la altura de su Noda Como esté Muy mal respecto a su Noda Creo que hay una posibilidad De que Liam Lawson No sea el compañero en 2025 Yuki Tsunoda Y que si lo sea Esa que a Hadyard Creo que estas 6 carreras Para Liam Lawson Son mucho más importantes De lo que se está diciendo No es un periodo de formación De adaptación al coche Para temporada 2025 No sé si Liam Lawson Tiene el beneficio De la adaptación al coche De verdad O sea Va a ser su sexta carrera en Fórmula 1 Tampoco va a ser un debutante Aunque sí que está muy cerca De lo que es un debutante Creo que Liam Lawson Tiene una presión Enorme Para esta recta final de temporada Creo que lo que ha hecho RB Es una jugada magnífica A nivel de Mantener motivados A tus dos pilotos potenciales Para ese asiento Recordemos Por cierto Yuki Tsunoda Tienen contrato ya para 2025 Por supuesto Si Yuki Tsunoda Solo podrían romper Porque los contratos en Red Bull Se pueden romper en cualquier momento Esto ya lo sabemos Pero vamos a hablar De los dos que están flotando Y ahora mismo RB Sigue sin piloto para 2025 Sigue habiendo un hueco disponible Insisto En sentido común Todo me hace pensar Que ese asiento Será para Liam Lawson En 2025 Y confío Después de lo que vi en Lawson El año pasado Que va a estar a ese nivel Y con ese nivel Le da de sobra Para que RB le diga Toma El coche de 2025 Pero mi lectura Es Que Liam Lawson Se va a tener que ganar El asiento de 2025 Al lado De Hadjard Que tendrá que ganárselo Desde la Fórmula 2 Tendrá ese handicap De no poder hacerlo En la Fórmula 1 No lo sé Me parece Que no se está comentando Que todos damos por hecho Antes del anuncio oficial Que Ricciardo se iba a ir Y que Lawson Le iban a anunciar Para estas seis carreras Y 2025 Pero ese 2025 Amigos No ha llegado La puerta de revés Siga abierta Y creo que está Entre estos dos nombres Entre Hadjard Y entre Y entre Liam Lawson No lo sé Veremos que pasa Pero Se pone muy interesante La recta final de temporada Para RB Para mirar esa zona media Y para ver Que tal el rendimiento De Liam Lawson Así que Yo lo dejo por aquí Esto es la lectura Que saco Porque No he visto a mucha gente Darse cuenta de esto Alguien más habrá No soy la persona más Observadora del mundo Pero 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 el 2025 De Liam Lawson No está confirmado Nunca está confirmado En ninguna temporada Para un piloto De la casa Red Bull ¿Vale? Esto sería lo primero Pero Todos los comunicados Indican Liam Lawson Va a acabar La temporada 2024 Veremos Os pregunto a vosotros Por supuesto Ahí tenéis la cajita De comentarios Para que me digáis Si creéis Que hay posibilidades De no ver a Lawson En 2025 Si creéis Que lo haga muy mal Va a seguir Hadyard Os gusta más Os gusta menos A mí me gusta mucho Hadyard Lo que he visto en Formal 2 Me gusta bastante Liam Lawson No me gustó tanto en F2 Pero es verdad Que sus carreras de 2023 Tía pues Pues lo hizo muy bien Vamos a ver qué pasa Con Liam Lawson Y con Hadyard Para 2025 Pero Puede Puede tener un girito todavía La temporada Que no nos esperamos ninguno Y a ver qué pasa Si por ejemplo Hadyard gana la F2 Y a Liam Lawson Lo confirman Para 2025 Entiendo que Hadyard Será la siguiente Gran amenaza Y ahí estará Puesto con los casquitos En el box Detrás de 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 Vaya Quien vaya pasando No lo sé Dejamos aquí el vídeo Recordad amigos Suscribíos al canal Si os gusta lo que hago Uniros Si os gusta mucho Lo que hago Y queréis tener una serie de ventajas Y que Y que yo Personalmente El mundial La lucha por el mundial Está guapo Pero Lo interesante de verdad Es quien va a ocupar El hueco de RB No